Este es el rey del sabor, bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar la cumbia, cielo! ¡Vamos a la cumbia, Vila García! De Minebra a Goza Esto es que grite el sabor ¡Ahí, qué sabrosa que está la copia! ¡Cómprate un paquete de veras! ¡Ya voy, comay, que se me reventó una bata! ¡Vamos, vamos! ¡Dime, baile de la copia, que yo también puedo!